¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos. Nos saludamos y les damos la bienvenida a esta transmisión. A continuación, esperamos un partido aparentemente, según el pronóstico, bajo la lluvia. Amenazas de lluvias, de chaparrones, ¿por qué no de mucha agua bajo el campo de juego? Con lluvia o sin lluvia, cuando las cosas se pongan en marcha, alentarán estos hinchas que han venido a colmar este estadio. Con mucha pasión, como siempre, claro. Los esperamos para un nuevo capítulo de una verdadera fiesta del fútbol. A pesar del agua, el fútbol, el fútbol no se mancha. Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. Señores, comienza el partido. Una verdadera fiesta del fútbol. Intenta un pase al vacío. Tira al centro. Ando despejando. Dentro el arco. Abre muy bien la defensa con este pase. Atención, así viene el centro. Abre la pelota con ese pasahueco. Lo toca Clarito. Es tiro libre. Amarilla dice el juez, sin protestar. Gran corrida por la derecha. Buscará el centro. ¡Ahí va el disparo! Pero enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Rechaza la pelota. Bien defendido. La abre al sector izquierdo. Buen pase. ¡Le pegó! ¡Oh! 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 Aleja el peligro por ahora. ¡Ahí va! ¡Le da de ahí! ¡Oh! ¡Oh! Gran pase a través de la defensa Lindo centro Rechaza la pelota, bien defendido Saca el remate Aleja el peligro con ese despeje Un buen disparo, pero igual se ha terminado esta primera parte Es el final del primer tiempo Los primeros 45 minutos terminan sin goles Pero el partido estuvo lejos de aburrir Hubo situaciones, la gente vino a gritar goles A sentir emociones, esperemos que llegue en la segunda parte Por ahora esto está 0 a 0 Estamos viviendo los instantes iniciales del complemento Cruzeiro hizo un gran primer tiempo Fue el claro dominador del partido Vamos a ver Van a tener que ser muy pacientes Y no desesperarse Porque ahora El tiempo empieza a jugar en contra La saca fuerte hacia arriba La juega profunda En línea levanta la bandera A mí me quedan algunas dudas Me gustaría ver la repetición Cambios por los dos equipos Lo intentaron por todos los medios Pero hasta ahora No pudieron romper el 0 Será interesante ver si el cambio Esto sigue 0 a 0 Intenta un pase el vacío Gran maniobra La tiene pegada Me hace vivir Ahí va Puede tirar Con el partido empatado Y faltando tan poco para el final La posesión es importantísima No pueden regalar la pelota Abre la defensa con un pase entre líneas Uh, justito llega el corte Se anticipa Y la aleja del área Viene el centro sobre el área Es un pecado perder así la pelota A esta altura El que muestre más compostura Y criterio Va a ser el que tenga más chances de ganar Se va con todo hacia adelante Fuera el silbato del juez Esto se ha terminado Señoras, señores El reloj marca Que es el final del partido Hoy los delanteros No estuvieron derechitos Prácticamente no pudieron vulnerar A las defensas Diego Pudieron sacar demasiadas diferencias con el rival Por falencias propias Y por mérito ajeno Empate que deja sabor a poco ¡Gracias!